Mucho se ha hablado por esos días de la FIFA, la Federación Internacional de Fútbol Asociado que ha sido protagonista de la primera plana de muchos de los principales medios de comunicación alrededor del planeta y no precisamente por su buen desempeño o por la transparencia de muchos de sus funcionarios. Después de haber sido sustituido como director, el suizo Seth Blatter dejó el camino abierto para el ítalo-suizo Gianni Infantino, quien llegó este año a tomar algunas decisiones un poco radicales y a cambiar definitivamente la historia no solo de la FIFA, sino también del fútbol mundial. Antes de poder entrar en detalles, vamos a hacer un poco de referencia. Ubíquese en el fútbol y tenga en cuenta que este deporte siempre ha tenido por detrás muchísima tecnología. Si usted se siente a ver un partido de fútbol, pues va a notar que los balones tienen un diseño especial, los uniformes también están adaptados a cada uno de los jugadores, los guayos incluso tienen una tecnología específica para los pies de cada uno de los jugadores y depende de la posición en que jueguen y eso obviamente hace que la tecnología sea uno de los pilares fundamentales dentro de este, que es uno de los deportes más vistos y con más seguidores en nuestro planeta. Sin embargo, en el 2010, cuando el boom de la tecnología ya estaba en todos los escenarios, los señores de la FIFA dejaron muy clara cuál era su posición frente a este tema. Ellos dijeron radicalmente en este año que el IFAP había decidido no implementar la tecnología en el fútbol. La universalidad del juego, las reglas, el componente humano que hacía parte también del deporte y por qué no, la polémica que se generaba entre los espectadores que disfrutaban discutiendo si el árbitro había tenido razón o no, fueron algunas de las razones por las que la FIFA y el IFAP decidieron que cosas tecnológicas como el video, que es usado, Sebas, en muchos otros deportes, como el básquetbol, por ejemplo, no debían hacer parte del fútbol. Vale mencionar que el IFAP, por si usted no se ubica bien, es el International Football Association Board, que está integrado por cuatro asociaciones de fútbol británicas y también por la FIFA. Ellos son los que determinan las reglas de los principales países donde se juega el fútbol en nuestro planeta y también son los que deciden alrededor de cambios en el reglamento o la inclusión de nuevas tecnologías. Entonces, entremos un poquitico en detalles, que ahí es donde empieza todo el mundo como a decir, bueno, cómo se está moviendo este tema. Ya vimos en el Mundial pasado que los árbitros utilizaban un reloj mucho más grande que este. En el Mundial de Brasil. Sí, en el Mundial de Brasil, donde les vibraba cada que el balón pasaba la línea de meta. Había un sensor y eso les permitía ya tener una determinación exacta si la jugada había o no había sido un gol ya finalmente después de todo lo que había sucedido y cada vez restaban más al posible error humano. La cosa, Sebastián, es que lo humano a veces comete errores. Es muy difícil que un solo árbitro pueda tener el control absoluto y esté en el lugar indicado a la hora de ver cuál es el movimiento. Tanto que incluso algunos países utilizan más o menos unos seis árbitros buscando que todos los lugares de la cancha puedan estar supervisados por un árbitro para saber cuándo hay un fuera de lugar, un penalti o cuándo efectivamente era gol de Yepes o no. Muchos dicen que lo bonito del fútbol es que hay error humano y que algunas personas se pueden equivocar en eso de ser jueces y estar detrás de cada una de las jugadas, pero cuando se equivocan y eso no le conviene a nuestro país, así es que todo el mundo echa a llorar y a decir que la tecnología tiene que venir dentro del fútbol y le mentan la madre a los jugadores y al rival y al árbitro y a la gente de la FIFA y a todo el mundo. Y otros por el contrario, Sebas, piensan que lo que ha estado haciendo la FIFA durante todos estos años es dejar que el fútbol se quede un poco en el pasado. Cuando otros deportes y todo el mundo se está moviendo a una velocidad vertiginosa gracias a la tecnología y hay muchos detalles que podrían solucionarse simplemente con tener unas cámaras bien puestas en algunos lugares de la cancha para que en algunos momentos, cuando el árbitro no esté muy seguro de cuál es la decisión, poder revisar el partido y así simplemente tomar la decisión más objetiva. Cris, para poder meternos en este tema con profundidad y con alguien que realmente sabe, pues vamos a comunicarnos en este momento con un árbitro para saber cuáles son esas decisiones que se van a tomar y finalmente cómo puede afectar todo el desarrollo de este tema del fútbol, por lo menos como nosotros lo conocemos hoy en día. Sí, señor, está por aquí con nosotros vía telefónica Carlos Alberto Betancur, Carlos es árbitro del fútbol. Carlos, bienvenido a Versión Beta, ¿cómo estás? Muy buenas noches para ustedes y para todos los amables televidentes, muy bien, muchas gracias. Bueno, Carlos, empecemos por esa decisión que tomó la FIFA, ¿por qué todo el mundo está intrigado y cuál fue esa decisión que tiene a los medios como volcados a revisarla y a estarla compartiendo? Lo primero que tenemos que comentar es que la tecnología en el fútbol no es del todo nueva, hay eventos en los cuales se viene hablando de tecnología en el fútbol y data, por ejemplo, desde 1954, cuando el primer mundial que se jugó en Suiza tuvo la oportunidad de ser televisado. La primera implementación real de tecnología en el fútbol data del año 1994, cuando los banderines de los árbitros asistentes se dotó con una posibilidad de que tuviera un sonido especial y al mismo tiempo el árbitro pudiera estar recibiendo unas señales. Eran banderines tipo VIP y adicionalmente en ese mismo año aparecieron los tableros electrónicos para dar una buena orientación a todos los televidentes, a todos los aficionados y desde luego a los equipos respecto a los tiempos de adición al final del periodo primero, el segundo tiempo, lo mismo que las sustituciones. En estos momentos FIFA tiene un interés importante y es que hayan decisiones arbitrales más justas y por eso a partir del año 2017 y durante dos años van a hacer un ensayo sobre el uso de los videos o el uso del video pues concretamente para algunas decisiones arbitrales. Tema que es en general bien visto y hay una gran expectativa por los resultados de lo que ello pueda significar. Carlos, incluso ellos dicen en sus comunicados que va a ser una especie de experimentación como tú dices en el 2017 y que si ven que quita mucho tiempo, que se enreda, que no funciona, deciden que no va el video como ayuda tecnológica en los partidos. Correcto, sí. De hecho FIFA está asumiendo, el BOAR concretamente está asumiendo este experimento con la mayor seriedad, tal es el caso de que van a contratar una universidad en Europa que se va a encargar de adelantar los estudios. Va a haber un equipo técnico especial contratado por FIFA para hacer todo este trabajo, inicialmente se va a hacer a puerta cerrada, digámoslo de esa manera y lenta y paulatinamente se va a ir abriendo a algunas ligas que ya han ofrecido o se han mostrado interesadas pues de participar en el proyecto. Entonces es muy interesante lo que va a ocurrir porque más allá del error que tanto es error del árbitro, error del equipo arbitral como también error de los jugadores, lo que se pretende en estos momentos es que hayan decisiones más justas y que le den un realce al fútbol como espectáculo y como un medio en el cual la gente se sienta feliz disfrutando de un verdadero y auténtico espectáculo justo. Carlos, muchos dicen que la ciencia del fútbol está en el error humano, esa posibilidad que la persona que esté dirigiendo el partido pueda errar. Carlos, ¿vos qué pensás al respecto? ¿Es buena la inclusión del video dentro de algunas jugadas específicas o este tema es mejor dejárselo a esa mística que tiene el error humano? El error humano es inherente a cualquier disciplina en la cual nosotros estemos inmersos. Lo importante es que ese error sea el mínimo posible y ese es un derecho inalienable del equipo arbitral. Él tiene derecho a equivocarse porque a lo largo de las 17 reglas de juego hay un concepto que es la impresión o es el concepto arbitral respecto a lo que está bien. Pero en estos momentos la idea es que estemos minimizando ese error sobre todo en decisiones que pueden cambiar el resultado final de un partido. Segúnese que por ejemplo por un error arbitral, por un error humano se pueda definir el campeón de toda una competencia durante todo un año. Y de pronto sería como un poco lamentable que en los hombros, en la cabeza de una persona se arrastre por mucho tiempo el lastre o se tenga el estigma de que por una mala decisión implicó que toda una sociedad, una comunidad o incluso un país se pierda de disfrutar un resultado que de otra manera hubiese sido distinto. Bueno, vamos a estar muy atentos, Carlos, entonces para que nos cuentes y nos sigas contando tú cómo se va moviendo esta experimentación, qué piensa hacer la FIFA. Así brevemente, Carlos, ¿tú estás de acuerdo? ¿Te gusta? ¿Te parece una buena decisión para tu profesión? Creo que es correcta y definitivamente en los próximos cinco años todos vamos a estar viendo el fútbol de una manera muy distinta como la vemos hoy. Seguro que sí, Carlos. Mil gracias por acompañarnos hoy en Versión Beta. Un placer y muchas gracias por la invitación. Pero no solo de cambios en el fútbol y tecnología que entra a él, vamos a hablar hoy en Versión Beta. Bienvenidos, estos son nuestros titulares de hoy. Hoy en Versión Beta, en tiempos en los que el cerebro no tiene límites y al parecer las computadoras tampoco veremos. Lograremos algún día conectar la mente con las computadoras, un neurólogo nos resolverá nuestras dudas en vivo y en directo. Conocimos una plataforma web para saber a qué sitios públicos se pueden llevar nuestras mascotas. Y en lo más viral celebraremos el Mario Day y el Shook Norris Day. Además, recuerda que estamos en redes sociales con ustedes en Facebook, Versión Beta TV y en Twitter, arroba Versión Beta TV. Hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico, Sebastián, que se llama la inmortalidad digital. Dicen que es científico, pero no exacto y especulativo. Especulativo, esa palabra me gusta. ¿A ti te gustaría que una vez que tú te mueras, un computador pueda pensar como tú, tuitear como tú o que incluso tu familia pueda tener un robot al que se le pone una memoria con la que tiene tu información y hacer una especie de clon de Sebastián? Sería muy miedoso, ¿no? A mí también me da un poco de miedo. O sea, pero igual si es con vos y estás muy cansona, pues te desconectamos y ya no. No se mueva porque ya le contamos más de inmortalidad digital aquí en Versión Beta. Aquí en Versión Beta nos hemos dado cuenta que definitivamente la imaginación ha estado muy conectada con la tecnología. Esos visionarios que en algún momento parecieron locos terminaron teniendo razón en muchas de las cosas que hoy tenemos. Hace unos años parecía rarísimo poder comunicarnos a través de un teléfono que tuviéramos en nuestro bolsillo y hoy es lo más común y cotidiano para todos nosotros. Por eso, algunas de esas personas que hoy están especulando, imaginando, proyectando el futuro, dicen que aproximadamente para el 2045 los seres humanos vamos a alcanzar algo que ellos llaman la inmortalidad digital. Es decir, que nuestras mentes van a ser tan similares a computadoras que incluso podrán seguir manteniéndonos vivos una vez nuestro cuerpo fallezca. Los transhumanistas, que son esos futurologos de los que usted está hablando, se reunieron en un congreso internacional donde estaban mirando un poquitico cómo iba a ser el futuro de la sociedad y definieron que en un tiempo no muy lejano los computadores podrían ser mucho más inteligentes que las personas. Incluso en algunos casos podrían decir que la tecnología ya sería algo así como la superación de lo que hoy tenemos como humanos. Es decir, nosotros seríamos ya, entre comillas, obsoletos. De todas formas, no es que la cosa sea tan fácil ni tan sencilla. Nuestro cerebro tiene tantas conexiones neuronales como estrellas podemos ver nosotros en el cielo, así que el trabajo va a ser arduo y largo. Sin embargo, Sebas, los futurologos también dicen que es muy posible que en un futuro los robots tengan la misma sensibilidad, la misma complejidad de nuestra personalidad y que se parezcan tanto a nosotros que seamos nosotros los que funcionemos como una máquina. ¿Sabes qué? Hay una teoría que dice que en el año 2045 se podrían hacer como los primeros desarrollos para que podamos tener máquinas que sean mucho más inteligentes o mucho más tesas que nosotros. El tema es que ya no hay que esperar hasta allá porque hay algunos experimentos que permiten crear algoritmos que puedan hacer publicaciones como si fuéramos nosotros. Es decir, que algún computador o alguna fórmula matemática trine como si estuviéramos nosotros vivos o que poseen Facebook como si nosotros tuviéramos todavía vida. No solamente eso, Sebastián, tú te imaginas que en un futuro, lo vi además en Black Mirror, una serie británica aterradora que da susto precisamente porque muestra ese lado oscuro de la tecnología. ¿Te imaginas que tú te convirtieras en un robot y que una vez muerto tu familia pueda tener a alguien exactamente igual a ti? O que por lo menos con la información que tú compartiste en redes sociales y con esos recuerdos que se pueden guardar en una memoria digital, ese robot funcione como tú. A mí me da un poco de susto. ¿Vos viste esta película? No. ¿Trascendencia? No, no me la vi. Bueno, siquiera. Pero igual, el concepto de la película es muy bueno y de lo que estás hablando es precisamente de lo que habla esta película. Un científico súper teso que tiene una fórmula súper tesa, lo impactan con una bala, con un arma de fuego y de ahí pasa un proceso en el hospital donde se va degenerando y finalmente llega a un punto donde hay que descargar su cerebro a una máquina. Hacen todo ese proceso, le descargan el cerebro a una máquina y cobra vida propia y ya ahí es donde la película se vuelve un bodrío, pero antes de ese momento, pues el concepto es muy bueno. No más spoiler, por favor. Al final todos mueren, es lo importante de la película y llegan los extraterrestres. Yo insisto y creo que utilizaste ahorita la palabra correcta y nuestro invitado dice que es la palabra correcta, eso es un poco de especulación todavía. No podemos, hombre, traemos a nuestro invitado Sebastián para que hablemos precisamente de qué tan posible, qué tan probable, qué tan viable y qué tan cerca estamos de este futuro tecnológico. Está con nosotros David Pineda, él es neurólogo y jefe de sección de Neurología de la Universidad de Antioquia. David, bienvenido. Bienvenido a Bersinbeca. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, David? ¿Cómo va todo? Cristina, bien, bien. Siéntate, estás en tu casa. Gracias. David, hablemos primero un poquito de la inmortalidad. ¿Por qué será que a los seres humanos nos interesa, nos apasiona tanto ese tema de la inmortalidad? Esta vida es prestada, sabemos que es corta, entonces a todos nos gustaría estar como más tiempo acá. Por eso inventamos ese concepto de la inmortalidad. O sea, queremos permanecer y hacemos miles de cosas para tratar de permanecer. Y de estar siempre. Para poder entender el tema a continuación, ¿podrías explicarnos en una forma súper sencilla cómo funciona, ya desde el punto de vista científico que vos conoces, la mente humana? La mente humana es una función emergente del cerebro. El cerebro tiene dos maneras de, dos códigos de información. Uno es el código analógico, o sea, código biológico, que son sustancias químicas, que circulan bien, y electrolitos y agua. Y el otro código es producto de ese otro código, es el código analógico, perdón, el código digital, que es el código que manejan los algoritmos de las computadoras. O sea, la computadora es una analogía del funcionamiento eléctrico del cerebro, o sea, electromagnético, porque todo campo eléctrico tiene un campo magnético. David, hablemos de la información y pensemos, ¿es posible, es fácil pensar que esa información que almacenamos en nuestro cerebro, que procesamos además, que convertimos en imágenes psíquicas, ¿eso es fácil que lo haga un computador también? De hecho, el computador está haciendo eso, está convirtiendo información digital en un montón de cosas, incluso en esto que está pasando aquí, que no puedan ver en otro lugar. La información analógica del cerebro es la difícil de construir, pero la información digital, desde el punto de vista algorítmico, se puede manejar. Y de hecho, Alan Turing creó el algoritmo que ha hecho posible, o que hace posible, que cualquier código se pueda decodificar, cualquier código se puede interpretar. Luego, si se puede interpretar, se puede reconstruir y se puede usar para lo que sea. Entonces, cualquier máquina es posible hacerla, cualquier máquina pensante, pero en términos algorítmicos. David, entonces podríamos decir, según lo que nos estás diciendo, que si tenemos en algún momento alguna enfermedad tipo Alzheimer o alguna enfermedad que empiece a afectarnos, si tenemos el proceso de recordación, sea corto o largo plazo, podríamos descargar nuestro cerebro en un disco duro o en un computador y a la final ese nos vaya recordando todo. ¿O eso ya es una utopía? En este momento eso es puramente teórico. O sea, se pueden construir algoritmos e incluso convertirlos en programas de computación en software. Bueno, eso lo vemos todos los días en los juegos de video. Eso son máquinas pensantes. O sea, las máquinas pensantes en este momento están a nivel de software, a nivel de programas de computación. Ahora, convertir esa máquina pensante de ese código digital a un código analógico, o sea, implantárselo a algo como un robot o que haga lo mismo que hace uno, esa es la parte que está todavía muy, muy, muy lejos. Pero sí se puede hacer programas que simulen lo que hace el cerebro y de eso, de hecho, eso lo estamos haciendo casi permanentemente. David, pero yo insisto en que el sistema humano es muy complejo. Las emociones, por ejemplo, hacen que se complejice nuestro comportamiento, nuestra forma de pensar. ¿Qué tendría que hacer un aparato o un computador para asemejarse lo más que pueda, digamos, a mi personalidad? Si yo quisiera que un computador, una vez que yo me muera, escriba en Facebook como yo, escriba un tuit como yo, de la forma en la que yo lo haría, con las palabras que yo lo haría, ¿qué tendría que hacer para parecerse y para asemejarse a mí? En este momento, la palabra correcta es simulación, o sea, todo eso que se hace es simulación y existen en este momento fórmulas matemáticas que teóricamente, vuelvo a decir, pueden ser capaces de hacer eso, o sea, de coger cualquier elemento, cualquier cosa, transformarla en información y reproducirla. Teóricamente se podría hacer. Ahora, ¿cuál es la dificultad? Tener los elementos a nivel de, ya de, digamos, de transmisores o de cableado, por decirlo de alguna manera, que pudiera hacer eso. O sea, las fibras de sílice que tenemos en este momento todavía no permiten manejar programas que tengan esa complejidad. Entonces, muchas de esas cosas están todavía, todavía en puro algoritmo, o sea, en fórmulas, en fórmulas teóricas que eventualmente en el futuro, no sé cuánto tiempo se podrán desarrollar. Ay, qué miedo. La vez justo antes del programa estábamos hablando y vos me decías que nosotros, o bueno, yo te decía, nosotros en el cerebro tenemos impulso nerviosos, es la información digital que vos nos decís, hay unos impulsos que van de un punto A a un punto B, y vos me decías, bueno, eso se puede medir, eso es algo que yo puedo coger, puedo aislarlo y puedo decir, por ejemplo, Sebastián está pensando en el color rojo, o Sebastián está pensando en Cristina, o Sebastián está pensando en tal artista. ¿Eso cómo funciona o eso cómo se hace o qué tan avanzado está? Nosotros hacemos tareas cognitivas controladas, o sea, cogemos una serie de tareas, digamos, problemas que le planteamos a la persona y vamos haciendo sustracción, fragmentando la tarea, de tal manera que en determinado momento nosotros podemos decir en X punto de la tarea la persona está haciendo tal cosa, por ejemplo, inhibiendo una respuesta, o la persona se está emocionando, o la persona está generando una emoción positiva, negativa, incluso a veces uno puede ser capaz de decir, es una emoción de tal tipo, y no solamente la podemos registrar a nivel eléctrico, también la podemos registrar a nivel magnético, obviamente a nivel magnético necesitamos aparatos y computadores más potentes usando la tecnología de resonancia magnética funcional, y pues, y nos tenemos que ayudar, pues nosotros los médicos, de los ingenieros, de los estadísticos, para que nos construyan algoritmos para poder interpretar todo ese montón de señales que están emergiendo del cerebro. David, tú que estás como tan cerca todo el tiempo de la observación, del estudio, y además de los avances que tiene ahora la ciencia de la mano, de la tecnología del cerebro, ¿crees que efectivamente en un futuro, bueno, ahorita decíamos que los futurologos plantean que en el 2045 las máquinas van a ser tan inteligentes como los seres humanos? No creo, porque es que la complejidad de la inteligencia humana es muy, muy, es, es que, inextricable, eso es muy, muy grande. Bueno, nosotros estamos trabajando en procesos mínimos, en procesos chiquiticos, y eso es lo que registramos, y eso es lo que reconstruimos. Ahora, vuelvo y digo, existe la teoría informática de que cualquier código se puede desentrañar, cualquier código se puede reconstruir, entonces en teoría se podría hacer, pero yo creo que lograr eso en la realidad todavía se va a demorar mucho, yo creo que 2045 es muy temprano, o sea, no vamos a tener esa posibilidad. Hemos hablado mucho de información, ¿qué sale? O sea, ¿qué sale de nuestro cerebro y qué podíamos meter en una máquina? ¿Podría ser al revés? Al revés también se está haciendo. ¿Se puede hacer? Sí, 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 se está haciendo de esto. Eso sí me gusta. O sea, de meternos... Como Matrix. Sí. Aprender karate. Obviamente son, es información más de tipo, bueno, es usar unos principios de la actividad eléctrica del cerebro, que tienen que ver de la manera como funcionan las ondas la fase de las ondas que se llama coherencia utilizar ondas que vayan en la misma fase o las ondas que tengan la misma frecuencia eso se llama sincronía hay fenómenos patológicos en el cerebro que generan por ejemplo ataques es el caso de la epilepsia o fenómenos en el cerebro que generan por ejemplo temblor y dificultad para el movimiento como el caso del Parkinson entonces ya es una tecnología ya es disponible y en Medellín en el hospital San Vicente de Paul en Río Negro están haciendo por lo menos una cirugía de esta mensual hay neurocirujanos hay una neurocirujana entrenada y ella hace por lo menos una cirugía mensual en donde inserta unos electrodos el equipo nuestro participa con algunos de estos doctores en neurociencias para escuchar el lenguaje de las neuronas de determinados núcleos del cerebro y llegar exactamente al punto donde se coloca el electrodo y se calcula la frecuencia en que debe estar ese marcapaso externo que se coloca por acá debajo de la piel para controlar el temblor y mejorar la fluidez del movimiento en Parkinson y lo mismo se está haciendo ya en epilepsia o sea hay unos aparatos detectores de ondas cerebrales que son capaces de predecir digamos con unos minutos antes o con unos segundos antes de que empiece la descarga que va a originar un ataque epiléptico y desincronizar esa descarga y quitar el ataque epiléptico especialmente en epilepsias que no responden a medicamentos hay muchas epilepsias que no responden a medicamentos y entonces se pueden usar este tipo de tecnología o sea se ha avanzado no es muy difícil David poner dispositivos electrónicos en el cerebro eso es bueno las cirugías son bastante complejas si son complejas hay que saber muy bien donde conectarlos y se necesita un equipo interdisciplinario donde participa el neurólogo el neurólogo experto en el diagnóstico preciso del trastorno de movimiento porque si tiene que ser para ese tipo de enfermedad en el caso que estamos hablando de enfermedad de Parkinson no puede ser ningún otro tipo de trastorno de movimiento porque si no no va a funcionar está el doctor en neurociencias que se ha entrenado en detectar cuál es el sonido que produce cada neurona de cada núcleo del cerebro ya escucha la voz de esas neuronas y dice aquí ya estamos y entonces entra el neurocirujano ya con sus aparatos de cirugía estereotáxica a llegar de manera exacta a ese mismo sitio y colocar ahí el electrodo y uno podría pensar que se puede instalar una memoria para guardar memorias recuerdos pues eso es una pues una posibilidad en el futuro y que pudiera pudieras servir por ejemplo para tratar enfermedad de Alzheimer en este momento la enfermedad de Alzheimer es uno de los retos grandes que tenemos porque porque hasta este momento no tenemos la forma de curar acá en el grupo de neurociencia de la universidad de Antioquia el doctor López está trabajando en una algo una sustancia que bloquea una sustancia tóxica que genera el Alzheimer pero lo ideal sería tener un dispositivo que reemplazara los circuitos neuronales que se murieron tener una copia de las memorias para ay Dios mío si eso se pudiera hacer pero en este momento estamos trabajando más en la parte analógica o sea sustituir la sustancia que se está dañando muy bien David ahí nos seguirán contando porque además ustedes tienen un maravilloso grupo de investigación donde la neurología y la tecnología están de la mano estamos trabajando con ingenieros biomédicos estamos trabajando con ingenieros de sistemas ingenieros informáticos o sea toda esta cosa que dije ahora hay personas en el grupo que saben diez mil veces más que yo sobre eso y son los que me ayudan a entender el asunto ahí los vamos a seguir buscando David mil gracias por acompañarnos bueno con mucho gusto gracias por la invitación y nosotros los invitamos a que no se muevan de versión beta porque luego de esta pequeña pausa le contamos porque hoy se está celebrando el Mario Day el fontanero más querido de los juegos de video y nuestro queridísimo Chuck Norris el que puede con todo hacen parte de lo más viral hoy en versión beta día de efemérides y datos curiosos nos vamos a encontrar precisamente con este que es hoy Mario Bros 10 de marzo para algunos gamers no es marzo 10 sino Mario en el caso que cambiáramos el uno por una y pues de que Mario estamos hablando evidentemente con la siguiente actividad viral se darán ustedes cuenta de que se trata desde el año pasado la gente de Nintendo está celebrando con el numeral mar 10 day la similitud que tiene esta fecha en su forma de escribirla con lo que nosotros veríamos en redes sociales y en esto que precisamente fue el video que popularizó esta fecha la similitud lo que estamos viendo son las oficinas de nintendo y por ahí se está pasando mario para celebrar el mario de el hashtag sebas ha sido famosísimo hoy donde todos los amantes de mario están celebrando su cumpleaños aunque esa vez que me imaginaba las oficinas de nintendo no sé un poquitico más divertidas como las de google sí pues están como muy corporativas y la gente mira habla de manera corporativa aunque se hace grande con honguitos eso es divertido no te parece no sé también le tenemos efeméride del fundador y campeón mundial de karate que además de ser un afamadísimo actor tiene revolucionadas las redes sociales hoy con un año más de vida él es nada más y nada menos que el señor chuk norris así es cumple 76 años este famosísimo personaje que incluso en uno de los programas de tecnología más importantes que hay en este país le hicieron el año pasado un capítulo completo ahí tenemos a chuk norris e incluso varios trinos se sumaron a la celebración de este importantísimo día alguno de ellos como este que vamos a ver a continuación de hoy es el cumpleaños de chuk norris chuk norris era alumno de bruce lee él le enseñaba a actuar y bruce lee le enseñaba jet kundo desde aquí desde versión beta le deseamos al señor chuk norris un feliz cumpleaños porque somos sus grandes admiradores hay uno que dice chuk norris no necesita soplar las velas las apaga con mirarlas feliz cumpleaños chuk las redes sociales llenas de gifs memes y felicitaciones al señor chuk norris ahora pasemos a lo que tiene que ver con el tema de movilidad si usted de aquellas personas que se mantiene viajando o que planea sus viajes con anterioridad esto que le vamos a mostrar a continuación en nuestro recomendado podría caerle como anillo al dedo en line for your morning coffee why not plan and book your next big trip with destinations on google just tell google search where you're thinking of heading a destination or vacation and you're off check out the top spots right from your search results you can compare prices at glance and see the next states when fairs and rates are low to personalize nuestro recomendado es destinos en google usted no tiene que bajar ningún tipo de aplicación ni tampoco tiene que hacerle ningún tipo de modificación a su celular simplemente tiene que buscar destinations seguido por el lugar donde quiera estar en sus próximas vacaciones o en su próximo viaje de recogimiento reflexión o como usted le quiera llamar a ese destino al que quiera visitar ahí usted puede encontrar opciones de transporte como estamos viendo opciones de hoteles cuáles serían los días en que le sale más caro o más barato la tarifa de su avión y finalmente también puede hacer reservas con las diferentes opciones que le dan a través de este buscador ya con cristina estamos mirando si estábamos mirando si estoy aquí tratando de buscar pero es que mi celular está un poco lento pero usted simplemente pone el destinations y le va a salir ahí la opción para que usted luego ponga el lugar al que desea viajar y luego aparecerán todas las opciones como les estaba contando sebastián hoteles lugares turísticos y usted puede poner ese vaso un presupuesto con el que va a viajar para que el buscador le diga a qué lugares puede ir en qué restaurantes podría comer y todas las opciones que le daría a usted un guía turístico se la dan los señores de google aquí le puse destinations madrid y me salen diferentes opciones de los lugares que debo visitar dentro de madrid aquí me salen los puntos de interés y todo lo demás y ya si le empiezo a poner plata pues simplemente él me empieza a decir vamos a ponerle por ejemplo destinations madrid vamos a poner dos mil dólares dos mil dólares y no me funcionó pero lo que lo importante es que puede funcionar si funciona lo bueno los programas de tecnologías que todo sale bien menos la tecnología pero aquí está sale una reseña de la ciudad te pueden salir los lugares más destacados te ayuda a planear el viaje con los vuelos de acuerdo a las fechas en las que tú vas a viajar los hoteles y los restaurantes en los que puedes comer de acuerdo al presupuesto que tengas para viajar bueno en fin nosotros ahora sí les vamos a mostrar una aplicación que si funciona de hecho si funciona ya la probamos se llama pet friendly y ahí usted puede encontrar diferentes centros comerciales o lugares que son amigables con sus mascotas de que se trata ya se lo mostramos aquí que no sólo sea un espacio dentro de la casa para compartir con ellos sino que por fuera tengamos un espacio para que ellos socialicen con otros perros con las otras personas y se relajen también encontrar un lugar ha sido lo más difícil un lugar que nos deben estar con ellos tranquilos pues que sea un lugar que de verdad le gustan las mascotas ha sido lo difícil de ahí me hace esa necesidad que encontré con mi novia para encontrar un lugar que nos recibiera con la mascota eso empezó porque queríamos irnos a pasear pues con alguno de ellos porque el macho es muy activo entonces quería que él hiciera también bastante ejercicio conmigo entonces quería llevármelo a pasear conmigo y la encontrar el hotel fue muy difícil porque normalmente pues uno los busca por internet pero no dicen que reciben mascotas entonces nos tocaba llamar a cada hotel a preguntar si lo recibían entonces ay no no chiquiticos o de pronto si lo recibían pero pues tenían un costo adicional a la habitación pues le dije a mi novio pues porque no existe porque no creamos un lugar donde tengamos todos los sitios con las diferentes pues características y lo que admiten como tal en los restaurantes o en el sitio como tal de ahí nace la idea pues de hacer un proyecto desde lo digital que pueda cubrir la necesidad que ya habíamos visto entonces uno entra y está como la explicación de lo que es el sitio algo pues es un parrafito donde te dicen para qué es el sitio, cuál es su objetivo qué significa ser pet friendly, cómo funciona el sitio y cómo se publica un nuevo lugar porque el sitio está pensado para que sea una comunidad para que sean los mismos usuarios quienes publiquen esos lugares, los califiquen o los comenten está pensado como una comunidad, que sean los usuarios quienes se encarguen de toda parte del contenido ya podemos encontrar el listado de las categorías en las que se distribuyen los lugares que se pueden encontrar acá vemos desde comercios, lugares al aire libre, centros comerciales, lugares especializados para las mascotas, hoteles y sitios de comidas y bebidas y al final un mapa con toda la geolocalización de todos los lugares con pet friendly, eso ha cambiado un montón incluso para nosotros pues hay lugares que yo veo que referencia y digo, ay mira, tenemos que ir, que no conocíamos entonces es muy bacano porque al mismo tiempo nosotros también estamos creciendo, digamos, en conocimiento gracias a las personas que están metiendo lugares es muy interesante porque uno está todo el tiempo mirando y aunque digamos que comúnmente las personas pasan y no ven uno que tiene pues mascota, sí ve, uno ve que es amigable con los animales y uno cada rato referencia lugares que sí pero también hay lugares que uno frecuenta, los que uno cree que no aceptan mascotas y como conversando con los dueños le dicen, no, no, sí, claro, esto puede traer a su mascota y digamos que lo que le apunta a pet friendly es que también uno pueda saber en qué lugares tratan bien a su mascota la que la atención no va más allá de uno que va a comer, va a tomarte algo, sino que también le da galletita a la mascota, la mascota está a gusto no, simplemente la dejan estar dentro de un lugar y eso le da pues como un plus a los lugares y eso es lo que uno quiere encontrar es que en la plataforma uno puede encontrar también otro tipo de servicios que no son lugares físicos sino servicios para las mascotas entonces por ejemplo cupcakes para los perritos o un servicio de fiesta para mascotas, pues todas un paseador, veterinarias y todo ese tipo de servicios pues que también hacen pues cada uno, son útiles pues como dueño de una mascota a ver, en TEDxpress la filosofía lo primero que nos enfocamos es en la protección animal como tal, segundo en la nutrición y tercero que encontremos en un plato de comida rápida, buenos nutrientes y que pueda después alimentarte bien de una forma económica inmediatamente cuando una persona entra con su mascota en TEDxpress que pasa, nosotros vemos como la mascota como un cliente más lo queremos atender bien y que el perro o el gatito o la mascota que él traiga se sienta bien pues en el lugar, cómodo inmediatamente lo primero que hacemos es recibir la persona, lo recibimos a ellos ese día y le llevamos el agüita al perro y le decimos que pueden estar con el perrito, pues obviamente no es desigual. Hashtag una hipótesis Sabemos bien cómo funciona el cerebro, aún así no vamos a poder imitarlo, este es un tuit de arroba azul lo haga Jorge Nosotros terminamos así nuestra edición de hoy de versión beta, nos vemos mañana de nuevo a las 8 de la noche con más actualidad y tecnología aquí en Canal UNE, chau ¡Gracias!